Música Música Solo un recuerdo triste Música 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 Ahí está Ahí está ¿Dónde está nuestro pelote por ahí? Los abejas era un marciano viene el ovnis ya viene bajando ya viene bajando la cosecha quiten su camisa y no la roguen mucho porque se va a ocupar el rato son tres cuando nos vamos cuando ganas en el jitomate estuviste trabajando pues ya tiene mucho tiempo que estuve trabajando ganaba creo que 150 la semana no pues además gana hola amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches va dependiendo en la hora que están viendo este video estamos acá en el río de Santa María y Zoyúa vamos a hacer el videoclip no recuerdas la tarde es un video de desamor un video de desamor una historia de de amor y desamor aquí tenemos a nuestra actriz favorita salud amiga puedes decirnos tu nombre tu edad cuantos años tienes cuantos novios cuantos galanes pues novios nada más uno que anda trabajando en el río y pues como me llamo Estefania y cuantos años tengo muchos muchos ahí estamos ya lista para hacer este el video pues ahí más o menos más o menos a ver si le das este se baje a mínimo a Carmen Salinas estamos ahí estamos ya chaco ya ay era bien piteado ahí vemos al galán otro este otro de los personajes él me va a quitar a la novia nomás porque viene del norte y se trae su carrito por eso y uno pobre pues uno pobre pues no pero metes eso para que se mide nomás acá 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 así nomás así nomás así nomás ya me imagino el kundu o tus cuates el kundu de molinos cuando mire que estás los memes los memes ya me imagino lo van a acabar al pobre como ves me vas a bajar a la novia como ves el carro vienes del norte cuantos dólares cuándo te salió la muchacha un volado un volado un volado vale pues ya órale ahí estamos amigos saludos allá todos los que apoyan a la banda de acá ahí están los demás integrantes jugando como siempre tienen el corazón del niño mire siempre que no se estén ensuciando su pandalón porque planto no se estén ensuciando que vamos a seguir grabando o carran otro se han preguntado ustedes que más en que más o en que otra cosa se dedica el trompetista alegre ahí está el duro haciendo ejercicio saludos saludos amigos aquí está fumando mota si amigos aquí andamos aquí los chavos estaban jugando pero están ensuciando su traje su traje que más bien parece gris y no este negro vamos a grabar el videoclip de no recuerdes la tarde algunas palabras para el público para tu novia o alguien que conozcas para mi esposa como se llama tu esposa brenda es mi prima y para tus hijos un saludo para mis hijos ¿cuántos hijos? tres ya están más grandes que tú tendrán como 30 años ya ahí están puros anchos ahí vemos el galán de galanes saludos amigos saludos saludos ahí vemos al norteño pero babaca acomodate el cuello porque el norteño están perdiendo miren miren aquí está la perrona con esta se va a grabar aquí está ahí vemos se está echando un churrito para agarrar valor caña mezcal mezcal que tenemos a la primera actriz carmen salinas la actora estamos amigos ahí estamos saludos ahí está el compagueso amigos amigos estamos detrás de cámara en esta bonita mañana aquí en el río de santamarillo soy yo saludos amigos saludos y que comiste en posición de ligue pero está bien que se ría así para que también como suena sale más natural naturalito ya se están adelantando ya se están adelantando que se están adelantando que se están adelantando en el cuello y tiene una marca así es cierto jajajaja lo hagamos de cuenta si tú lo hiciste jajajaja es que tú no sabes con esas caracterizaciones si si ya sabía lo que venía y si más bien alguien más marcó su territorio para que no abarquen mucho para que no abarquen mucho así si sabe Héctor es Héctor otra vez estamos de lucha otra vez ahora nada más parado si ya está parado otra vez otra vez yo una dos tres cinco cuatro cuatro tres cinco cinco seis dos dos ¿Dónde vas? Yo tengo mi carro Voy a traer mi burrito placa Déjalo, está agarrando el... Dame un hueso para echar valor Tú ya te chingaste como 10 y yo Salud, salud amigo, salud Dale, dale Yo voy a agarrar chicas No, es un pendejo Digo que no iba a tomar por eso, agarró coca No, agarró coca Dice como que si quieres seguirme Dejala Pendejo No, sí, sí Sala, a ver Justo donde cayó la flor, despuesito de la... donde cayó la flor Sí, exacto No 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 Esa es la que te trató Le tomo, le tiro o así, le tiro ya No, 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 no Tu chancle Por ahí está bien Por ahí está bien Dos, tres, acción Dos, tres, acción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!